Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a la ruta 2 de las cuatro rutas formativas a bordo del cambio de tu transformación digital que hemos puesto en marcha desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y como sabéis, se trata de rutas formativas que ofreceremos a través de clases en directo organizadas cada miércoles y que están dirigidas fundamentalmente a tratar de ayudaros en el proceso de transformación digital de vuestro negocio. Además de esta formación gratuita, también ponemos a vuestra disposición una herramienta que es una herramienta gratuita donde podréis analizar cuál es el nivel de digitalización de vuestras empresas. Y además os ayudamos con recomendaciones adaptadas a vuestras necesidades. Saber en qué punto estáis y dónde queréis llegar es el primer paso para saber por dónde comenzar, por lo que pensamos que es una herramienta que puede ser de gran utilidad para todos. Estos recursos, tanto las clases que vayamos ofreciendo, las otras rutas, como esta herramienta de la que os hablo, podréis encontrarla a través de la web de empresa.andalucíaesdigital.es. Pues bien, la ruta que comienza hoy, día 16 de septiembre, se centra en cómo poner al cliente en el centro de transformación digital de vuestro negocio. Como empresa es esencial, como sabéis, tener una buena relación con el cliente, pero ya no solo eso, porque ya no solo, o sea, ya eso es especialmente importante porque ya no solo basta con tener un buen producto, un buen servicio, ¿no? El cliente ha cambiado y también lo ha hecho la forma en la que las empresas se relacionan o se deben relacionar con los consumidores. Entonces, bueno, vamos a ofrecer en esta ruta seis webinars, los que se abordarán temas como el que ahora nos explicará Damián, Ponce, qué ve tu cliente cuando te busca en internet, geolocalización y marketing de tu negocio, cómo crear una campaña de publicidad online, que bueno, esto da para mucho y ofreceremos dos webinars de esta temática, nuevos canales de venta a través de Instagram y Wallapop, Atención al cliente Omnicanal o Experiencia 360 o cómo puede ayudarnos un chatbot a atender a nuestros clientes. Estas son las temáticas de la ruta 2, también tendremos otras rutas que os iremos avisando y una cosa muy importante es que al finalizar cada ruta se puede acceder a un asesoramiento personalizado gracias a la colaboración que tenemos con Andalucía Emprende. Y bueno, para comentaros un poco más, también están con nosotros Cristina García, que será una de las personas encargadas de dar este asesoramiento y que nos cuenta ahora. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo trabajo en Andalucía Emprende, que es una entidad que se encarga del apoyo al emprendimiento en Andalucía. Y en colaboración con Andalucía Digital, apoyamos a las empresas que están participando en estas rutas de transformación digital a través de unas tutorías personalizadas. Vosotros lo único que tenéis que hacer, si estáis interesados en estas tutorías, es solicitarlo. Y nosotros nos ponemos en contacto, analizamos cuál es la situación de vuestra empresa y planteamos cuál puede ser la mejor manera de abordar la transformación digital dentro de vuestra entidad o proyecto. Bueno, yo no quiero quitaros más tiempo y os devuelvo la palabra. Muchas gracias, Cristina. En cualquier caso, cualquier duda, nos comentáis y os aclaramos lo que necesitéis. Ahora, ya sin más, les doy paso a Damián García Ponce, que os va a enseñar y mostrar cómo podéis mejorar qué ve nuestro cliente cuando busca por internet. Damián, cuando quieras. Muy bien, Margarita. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos, aquí estamos. Me estáis dando envidia algunos con la taza de café, conste. No he caído. Vamos a ver en este webinar qué ve tu cliente cuando te busca en internet, geolocalización y marketing de tu negocio. Esto es algo que está tan implementado hoy en día que hay gente que no sabe que se puede hacer marketing con eso. Que dice, bueno, yo meto una consulta en Google y me aparece una respuesta. Y en la respuesta hay un mapa y hay varios locales, varias empresas sugeridas y demás. Hoy vamos a ver cómo sacarle punta a eso. Qué podemos hacer, qué herramientas utilizar y qué redes son las mejores para trabajar con ese punto. Así que, sin mucho más preámbulo, os dejo aquí. Vamos a ver los objetivos. En cualquier momento me podéis hacer una consulta por el chat si queréis, ¿vale? Y lo voy contestando sobre la marcha. Bien, los objetivos que vamos a trabajar esta tarde en nuestra horita y media que tenemos aquí, pues es conocer y aplicar los objetivos básicos de comercio electrónico geoposicionado, que así parece que vamos a toquetear un satélite o algo, pero no. Lo que vamos a hacer es sacarle partido a lo que ya hay. Luego tenemos el segundo objetivo, que es situar a tu negocio en las tres principales plataformas de geolocalización. Una de ellas me diréis, oh, Damián, ¿esto sigue vivo? Y yo os diré, sí. Y entonces veremos cómo sacarle punta. Y luego tenemos el objetivo tres, que es mejorar la posición comercial online de tu empresa en el ámbito geográfico, porque ya que nos dejan toquetear todo eso, podemos sacarle punta y hacer algunas cositas para parecer mejor. Y sobre todo, si vosotros no estáis o estáis dudando si geolocalizar o no, vuestra competencia ya está. ¿A qué estéis esperando? Ese es quizás uno de los puntos que uno dice, yo quiero salir. Luego, por último, poner en marcha acciones publicitarias, centrarse en la ubicación de tu negocio. Es decir, una vez que ya tenemos esa geolocalización, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues cada una de las herramientas nos deja hacer una cosita. Bien, hasta aquí. Estos son los objetivos. Vamos por aquí. Empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estrictamente. Geolocalización. La definición, más que nada, para hacer tabula rasa con todos, porque algunos tendréis una idea, otros lo sabréis muy bien, otros más o menos. Beneficios y riesgos para tu empresa. Situar tu negocio en Google My Business, que es quizás la red más importante de todas. No la definitoria, pero es una de las más importantes. Porque además se conecta con otros servicios de Google, que son también fundamentales para el negocio, como son Google Ads, Google AdSense y Ads Express, que hoy en día se llaman ya campañas Ads Smart. Situar tu negocio en Facebook Places, que es otra de las grandes plataformas que descolla ahí con las fanpages que podemos crear para nuestro negocio. Qué objetivos básicos hay, qué tipos de público puedes encontrar, formas de promoción que tiene también. Y situar tu negocio con Foursquare. Algunos diréis, jolín, pero Foursquare no chapó, no cerró, eso no desapareció. Puede, casi, casi desaparece, pero revivió. De hecho, os he dejado incluso algunos enlaces para que examinéis la situación actual de Foursquare a través de Swamp, que es un, vamos, ha revivido, ha revivido y vale miles de millones ahora, otra vez. ¿De acuerdo? Lo dicho, si tenéis alguna duda, me la lanzáis por el chat y le damos caña. Bien, empezamos. Dentro de los roles de empresa, se deben establecer, con los potenciales clientes y los consumidores digitales, destaca la geolocalización y el geomarketing, todo esto alimentado por toda esa tecnología de ubicación que nos permite jugar con los teléfonos móviles, bueno, jugar con los teléfonos móviles o que los teléfonos móviles vayan registrando datos, que esa es otra. También se ha provocado que aparezcan plataformas especializadas. Estuve a punto de añadir TripAdvisor, pero TripAdvisor en el fondo es una herramienta, casi una red social dedicada más a la reseña que a la geolocalización, aunque permita geolocalizar. Así que he preferido centrarme en esas tres que os he dado, Google My Business, Facebook y Foursquare. Bien, definición, beneficios, riesgos para el empresario. ¿Riesgos por geolocalizar? Bueno, yo siempre diría que el mayor riesgo es no geolocalizarte. Porque mucha gente tiene reticencias y dice, es que nos tienen fichados. Sí, pero es que te van a fichar, lo quieras tú o no, te van a fichar. O sea, aprovechate del sistema, ya que está, ya que Skynet nos va a observar, pues mejor tira. Vamos a definirlo así, básicamente. La geolocalización es la determinación física de la ubicación del teléfono inteligente de un usuario a través de una dirección IP o GPS. Nos pueden geolocalizar por las dos formas, ¿vale? Tanto por satélite como desde donde nos conectamos. Y debe aprovechar tu empresa para ofrecer productos y servicios. Eso se debe a que Google es capaz de leer desde dónde se está conectando tu IP y por eso, cuando tú metes una búsqueda, siempre te salen resultados locales. Siempre te ponen negocios cerca tuya. Pues en eso se basa en parte de la geolocalización. Sí, estamos fichados. Así que, el uso de la geolocalización te permite lograr unos ciertos beneficios tanto para atraer nuevos clientes como para consolidar tu imagen y para incrementar esas ventas. ¿Por qué? Pues porque te permite conocer los hábitos de consumo de un cliente. Te permite consolidar fidelización hacia tu marca, es decir, atraerte a la gente tanto por la cercanía como por después el trato y abrir tu empresa a nuevos modelos de publicidad online que se basan en esa geolocalización. De hecho, por ejemplo, las campañas de Google Ads, antes llamado Google AdWords, tienen lo que se llama extensión de ubicación. Si tú vas a hacer publicidad online, vas a hacer publicidad en Google Ads, es muy importante que tengas control sobre tu ficha de Google My Business porque la podrás conectar a la campaña de tal manera que cuando salga tu anuncio incluso aparezca la ficha de Google My Business de tu negocio. Es más, puedes hacerle a esta publicidad a la ficha de Google My Business. Le puedes hacer publicidad a todo. Entonces, dentro de la adaptación a la oferta de la geolocalización te tienes que parar un momento y pensar ¿Sabes quién es tu cliente? ¿Sabes qué redes utiliza más? ¿Cuál es su entorno? No es lo mismo tener un cliente joven de 15 a 20 años que un cliente de 30 a 45 años. Se mueven en ámbitos y ecosistemas digitales distintos. Y además, hay que hacer una presentación atractiva de los productos. ¿Por qué? Porque las cosas como son. En internet las cosas entran por los ojos. Tú puedes ser un hacha escribiendo. Puedes escribir mil palabras sobre tu artículo pero como la foto sea mala, se te va. O sea, se cae. Así que debemos controlar esa segmentación tener muy presente ese ecosistema digital saber también si tú estás bien situado en internet si tu posicionamiento está trabajado o dónde te quieres posicionar si se trata de un negocio que está empezando ahora dices, quiero posicionarme quiero hacer posicionamiento en buscadores posicionamiento en las fichas de Google My Business todo eso es importante saber qué es lo que vas a hacer qué herramientas tienes y cómo las vas a explotar. Y por último, esa presentación que las fotos tienen que ser de buena calidad por favor, los móviles hacen muy buenas fotos pero controlad el espacio que hay alrededor haced una buena descripción del producto que no os falte ningún detalle, digamos y habla de ellos en tus redes sociales para aumentar su popularidad, ¿vale? Muéstralos ya sea en Instagram ya sea en Facebook hay gente que está empezando a utilizar también ya TikTok para acercarse a una audiencia más joven ¿de acuerdo? Y viendo dónde está vuestro público porque si no esto es como ir a pescar en un cubo cuando puedes pescar en el mar ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿cuál va a ser? ojo, a lo mejor estáis empezando ¿de acuerdo? ¿cuál es vuestro modelo de negocio? no es lo mismo ser una franquicia que un pequeño comercio cada negocio tiene una proximidad distinta sabéis que las franquicias tienen un código y tienen una forma de dirigirse a la gente muy estratificada incluso os pueden ayudar mientras que un pequeño negocio un pequeño comercio tiene que trabajar más tiene que ser muy consciente de lo que está lanzando y de quién es su competencia porque si sabemos cuál es la competencia ojo aquí os separo la competencia en dos competencia online competencia offline porque si tú tienes un pequeño comercio y estás en un polígono industrial puedes salir a la calle y decir mi competencia son ese, ese y ese de allí porque normalmente además los polígonos industriales ordenan prácticamente por el mismo tipo de negocio en la misma calle aquí en Malaga está el polígono del viso y hay una calle que es solo de sofás una calle que es solo de colchones o sea pues es lo mismo tú puedes decir que asomándote aquel, aquel y aquel son tu competencia pero online cambia tienes que saber quién es tu competencia online quién está situado y cómo vas a trabajar eso luego también los recursos personales trabajar todo este ámbito online requiere conocimientos y también requiere tiempo y el tiempo que tú dediques a los recursos online es tiempo que no le estás dedicando al negocio hay que saber separarlo muy bien puedes dedicarle determinado tiempo y luego hay algo que está silbando creo que alguien lo tiene muteado el micro así que tenemos esos conocimientos y herramientas que utilizar para actuar y estar pendiente en los medios y luego por último los recursos económicos muchos me llegan a una consultoría y me dicen es que yo no tengo dinero para publicidad depende de lo que entiendas como hacer publicidad en internet porque los presupuestos son bajos y al final si quieres atraer tienes que convencer y para convencer tienes que llegar y para llegar necesitas estar y para estar a veces te tienes que gastar el dinero que bonito me ha quedado así que tenemos esto tienes presupuesto para publicidad destina un pequeño apartado para eso ¿vale? ¿crees que debes tener un blog atendido por un profesional? oye tampoco es caro si no se te da bien escribir los textos mercenarios no son caros ¿cuál es tu presupuesto para el mantenimiento y la gestión de la web? si tienes una página web la vas a mantener tú vas a hacer las actualizaciones actualización del blog actualización técnica de seguridad que no es darle al botón de actualizar es descargarte las copias de seguridad etcétera hace falta una serie de conocimientos que se trasladan en recursos económicos porque a lo mejor necesitas contratar o subcontratar a una empresa que te eche una mano con eso bien dar presencia geolocalizada a tu empresa en internet te permite controlar lo que se diga de tu negocio esta gente que me he tropezado mucho que dice yo quiero que hablen de mí bien o mal me da igual pero que hablen de mí mientras hablen de mí me da igual no no te tiene que dar igual eso se llama publicity ¿vale? no es nada nuevo esto desde siglos y siglos la primera vez que se menciona la mencionaron con el circo de TJ Barnum ¿qué pasaba? que ese hombre tenía un ¿sabéis lo que son los circos freak show? estos de mujeres barbudas y siamesas y luego elefante rarunos y cosas así bueno pues este hombre soltaba un elefante en medio de un pueblo y luego claro se liaba la zapatiesta lo capturaban y repartía panfletos de venid a ver al elefante que casi destruye tu pueblo eso es publicity ¿vale? la publicity es que hablen bien o mal de mí pero no es nuestro objetivo nuestro objetivo es controlar lo que se diga de tu negocio por eso la presencia geolocalizada siempre está unida a la opinión ¿por qué? porque todos los sistemas de geolocalización de negocios te permiten opinar sobre él y tú tienes que tener el control para controlar la conversación eso te permite interactuar con la clientela y mejorar tu imagen digital y tu reputación online porque aunque te pongan una mala crítica las malas críticas no son para asustarse A. puedes aprender de ella B. hay críticas que no hay por dónde cogerlas ¿vale? yo me he encontrado casos de clientes de no he ido a ese negocio pero me parece muy mal y tú dices vale y eso como lo respondo yo ¿no? bueno pues hay fórmulas en realidad se trata de responder ser accesible y dar siempre razones y vuestro punto de vista porque si os negáis a responder a lo que están diciendo de ti en internet solo va a haber una versión de la historia y la vuestra no se va a conocer y si alguien quiere ir verá que no habéis contestado a eso y eso perdón y eso va a suponer un problema un momentito muy bien bien así que reflexionamos haces una pequeña auditoría de tu negocio ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿merece la pena? sí siempre merece la pena hacer este tipo de geolocalización no requiere mucho esfuerzo en realidad es ponerte y sacarle punta a lo que ya tienes ¿de acuerdo? apúntate las respuestas de este pequeño cuestionario y mira cuántas cumples ¿vale? os he dejado aquí un mini cuestionario ¿cómo aparece tu negocio en Google en Facebook y en Foursquare si acaso está pineado? ¿tienes redes sociales? ¿actualizas las redes sociales a menudo? ¿usas estadísticas de las visitas de tu web o de las redes sociales? añado ¿está adaptado para verse en smartphones? ¿cuentas con una plataforma de venta online? todo eso son pequeños checks que deberías ir rellenando rellenando a ser posible con un sí lo hago todo porque hago muy bien mis deberes de eso se trata en realidad ¿cómo aparece tu negocio en Google Facebook o Foursquare? ¿estás posicionado en las redes? ¿estás posicionado en internet? ¿tu negocio aparece con la ficha correspondiente a Google My Business si alguien mete el nombre? ¿tus redes sociales se actualizan o parece que están ahí abandonadas y desheréticas? hoy en día y lo podéis comprobar con vuestro propio comportamiento ¿cuántos hacéis lo de voy a ir a comprar no sé qué y miras la ficha en Facebook o en Google en Google My Business miras qué opiniones hay miras qué fotos han puesto ¿cuántos fruncís el ceño si por ejemplo una de sus redes sociales no se actualiza desde 2015? y decís no parece que estén por la labor ojo a lo mejor Facebook no la actualizan pero Instagram sí venga vale pero si tienes una red social abandonada ¿por qué la tienes? eso no habla bien de ti y para la geolocalización puede influir también usar las estadísticas de las visitas de tu web ¿sabes quién es tu cliente? ¿sabes cómo se comporta? ¿qué es lo que quiere? ¿dónde está? ¿cuál es su origen geográfico? porque esos son datos importantes y que se recaban fácil de una manera facilísima ya sea desde los Facebook Insights los datos de Facebook o los datos que os da Google Analytics si tenéis una página web os da una cantidad de datos brutal os pueden dar datos incluso de intereses de compra de vuestros clientes de vuestros visitantes de la web o sea es tremendísimo estamos vendidos os lo he dicho ¿está adaptado para verse en smartphones? eso es súper importante que la página que tengáis sea responsive es muy muy importante si no tenéis ya sabéis que tenéis que pedir que la página sea responsive ¿de acuerdo? responsive quiere decir que se ve igual de bien en todos los dispositivos ya sea un móvil un móvil más antigüito una tablet un notebook un laptop un ordenador portátil o una pantalla Mac de estas gigantes ¿vale? que sea responsive es importantísimo cuentas con una plataforma de venta online está bien configurada el acceso es fácil los términos de uso son fáciles o bien ojo a lo mejor no estás vendiendo por un e-commerce estás vendiendo a través de tus redes sociales que por eso Facebook te deja poner te deja poner productos crear una pequeña tienda dentro de tu página de tu fanpage es más luego Google My Business además te permite escribir ofertas y ya las rediriges a la página o sitio donde tú donde tú tengas esa oferta online para que te compren lógicamente lo que queremos aquí es que nos compren no queremos follows no queremos seguidores no queremos amigos queremos vender queremos que nos compren eso apuntaoslo os he dejado un pequeño artículo como os dije justo en la presentación sobre Foursquare porque alguno me puede decir es que Foursquare a mí me suena de los 2000 2005 no de ahora pues ha resucitado y bastante y está pegando fuerte en algunos ámbitos a lo mejor tú dices yo no conozco a nadie que utilice Foursquare pero si tienes público extranjero a lo mejor te conviene pensad siempre a la hora de pensar en la geolocalización y en las herramientas que tenéis online pensad siempre como el cliente no como vosotros que conocéis el negocio pensad como el cliente no busques tu negocio en internet con palabras técnicas que tú conoces sofá de material spandex de tal y de cual no piensa como un cliente sofá cheslón para salón grande tenéis que poneros en los pies del cliente para saber qué es lo que les interesa a ellos y así saber cómo vais a llegar y cómo ellos van a llegar a vuestra geolocalización y a vuestro SEO lógico bien situarte un negocio con Google My Business vamos al tomate porque de hecho Google My Business es quizás una de las herramientas más importantes que tenemos para geolocalizarnos y que nos encuentren aparte de hacer otros trabajos ya sea en SEO o trabajo en redes bien hidrataos es importante vamos allá situar tu negocio en Google My Business ¿por qué es importante? porque cada vez más Google es la primera opción de los clientes y de las aplicaciones móviles a la hora de buscar negocios o empresas a través de internet y lo hacen a través de su plataforma de Google My Business esto lo podéis ver cuando buscáis un negocio en el móvil nos sale también una pequeña tarjeta geográfica y te dice llévame aquí está el botón de cómo llegar cuando buscáis un negocio ese cómo llegar está conectado a Google Maps y a Google My Business y os ofrece las opiniones os ofrece la geolocalización y os puede dar un montón de datos más por eso es tan importante tener el control de la ficha de Google My Business bien ¿cómo situar tu negocio en Google My Business? pues dándolo de alta hay dos formas ¿de acuerdo? darlo de alta que es la primera y la segunda es la reclamación es reclamar la ficha porque ya puede estar dada de alta Google digamos que tiene un formato que es el de actuar de oficio ¿por qué? pues porque Google manda Google ha decidido que él puede hacerlo cuando hay gente que por ejemplo llega a un sitio y quiere hacer un check lo mismo llega a tu negocio tú no tienes ficha de Google My Business pero el cliente marca y dice estoy aquí porque ha llegado a través del móvil porque haya llegado caminando como sea a partir de ese momento Google genera una ficha del negocio le da igual si tú estás o no estás porque a veces esas fichas aparecen en el momento en que el coche de Google Street View pasa por ahí pasa por ahí y lo reconoce eso puede generar algunos problemas esos problemas son que por ejemplo esté desactualizado porque la la foto de Google Street View es antigua y en el sitio donde está emplazado tu negocio en internet aparece otro que era el de antes es decir no está actualizado y tú no quieres eso tú no quieres que si que en lugar de tu negocio aparezca colchones mar y pepa porque antes estaba allí luego tienes que reclamar la ficha de la ubicación o crear una ficha del negocio y decir estos son datos actualizados mandar las fotos y Google se encargará de actualizar la base de datos ojo cualquier actividad que hagáis con contra Google no va a ser inmediata ni muchísimo menos todo va a llevar siempre tiempo porque Google tiene sus tiempos es muy grande son muy potentes pero tiene sus tiempos entonces si no tenemos ninguna ficha lo primero va a ser darla de alta tenemos que saber qué información útil vamos a disponer para atraer clientela eso abarca desde el nombre del negocio a la descripción de tu actividad horarios fotos vídeos de empresas si tienes y los logotipos esas son cosas que tenéis que tener a mano siempre todo negocio lo tiene a mano pero os recomiendo que cuando vayáis a trabajar con Google My Business tengáis siempre a mano el nombre de negocio preparado la descripción en 255 caracteres aunque luego os deje más unas fotos recientes con buena iluminación y donde se vea bien el frontal del negocio si tenéis vídeo de empresa a Google le encanta aunque sea tú entrando con el móvil dentro de la empresa y los logotipos porque os pedirá el logotipo de empresa para subirlo teniendo esos primeros datos que son datos que tendríais que tener siempre en una pequeña carpeta vamos a necesitar imprescindible una dirección postal válida que no sea camino de la sierra sin número porque a lo mejor eso es muy grande tenemos que tener en cuenta bien cómo nos llegan las cosas y una cuenta de email en gmail a ser posible para vuestro negocio yo siempre os recomendaré que la cuenta de gmail que le creéis aunque tengáis una corporativa cread una cuenta profesional de gmail ¿de acuerdo? porque ayuda mucho a la hora de transmitir seriedad tanto a los clientes como a Google por ejemplo Google va a recelar más y te va a poner más pegas si te tiene que mandar la ficha a tu cuenta personal me llamo paquito 33 que me he encontrado cosas peores incluso y le he acabado sacando una dirección profesional un teléfono de contacto para atención al cliente también es muy importante un teléfono móvil que sea de contacto para el cliente ahora veremos por qué hace falta todo eso y referencia no es obligatoria pero sí se recomienda tener como referencia una página que tengáis una página web una mini web una landing lo que queráis pero a ser posible tenerla porque os la va a pedir no va a ser obligatorio pero sí puede sacar datos muy útiles de ahí bien ¿cómo será de alta? pues tenemos cuatro sencillos pasos el primero de todo tenéis que iros a Google My Business que es business.google.com ¿de acuerdo? business.google.com os logueáis con vuestra cuenta de Gmail que esa va a ser la cuenta master que es la cuenta con la que vais a gestionar esa ficha si tenéis más del local porque por ejemplo hace poco para un cliente es una zapatería familiar que tiene tres tres locales en Marbella pero es un pequeño comercio en realidad cada uno es de un hermano pero tiene el mismo nombre pues ahora Google My Business también te permite gestionar localizaciones distintas del mismo negocio ¿vale? pero todo se gestiona a través de la misma de la cuenta master principal luego podéis autorizar a más gente siempre recomiendo que haya un solo administrador y el resto que sean autorizados etcétera pero que uno sea administrador y propietario de la ficha y luego las fichas se pueden traspasar es que se podéis hacer de todo luego crea tu ficha en Google My Business si no existe da la de alta es decir te pondrá busca tu negocio pones tu negocio si Google no lo encuentra te dirá crea tu negocio y te sacará un pequeño formulario para crear el negocio es más os lo he traído vamos a ver el formulario ¿vale? para que no os perdáis verifica la propiedad del negocio la verificación es súper importante porque hasta entonces la ficha solo será preliminar en cualquier momento Google puede quitar darte la autorización a gestionar la ficha así que esa verificación se puede hacer a través de SMS de una llamada telefónica de Google no sabéis soluciones Google no tiene voz es un robot y si no será mediante una tarjeta con un código que os enviará vuestra edición postal normalmente normalmente siempre va a ser ese formato va a ser el formato de correo postal si os admite el formato SMS o de llamada de teléfono tenéis mucha suerte aprovechando tercero introduce los datos adicionales del negocio porque eso quiere decir que os ha dado acceso pues metes todos los datos que vamos a ver ahora y mantén el contacto con tus clientes lógico ¿vale? presta especial atención a las opiniones de la clientela a través de las reseñas lo que os he dicho contestad dad las gracias que la crítica es negativa y furibunda y veis que no se va a bajar del burro da igual le contestáis gracias por vuestra opinión la usaremos para mejorar no tienes razón ni me da igual pero la usaremos para mejorar nunca contestes al cliente en forma negativa si la queja es más grande llévala privado que te mande un email y agradece las críticas positivas ¿de acuerdo? sobre todo en redes sociales hay una crítica muy bestia en cualquier formato por privado habréis visto que las grandes marcas hacen eso pues tenemos que aprender que es lo de mándanos un privado y te contestamos y vemos cómo podemos arreglar el tema porque no hay nada mejor que un converso no que un convencido no un converso alguien que haya tenido un problema contigo y se lo haya solucionado es maravilloso y sobre todo no lo he puesto aquí pero anotando nunca se contesta una crítica estando enfadado nunca te puedes sentar fatal te pueden estar diciendo de todo da igual respira pasa deja media hora de espacio cálmate y luego respondes pero responde siempre en frío nunca respondas en caliente eso vale para Google My Business vale para para los Facebook Places para TripAdvisor para todo nunca se contesta en caliente porque lo podéis complicar más bien estas son las imágenes de cómo se hace una reclamación de Google My Business se puede iniciar sesión bueno ahora os redirigirá ahí pone google.es barra business pero os puede redirigir a business.google.com bien se complementa este formulario tenemos que os va a pedir el nombre de la empresa si sois autónomos ahora está dejando registrarse autónomos sobre todo porque antes te daba un problema tú dices vale voy a geolocalizar mi negocio pero mi negocio es un despacho en un edificio compartido por más negocios como geolocalizo yo eso ahora Google ya sí te deja de hecho te abrirá una pequeña pestaña que dirá esto es un edificio de oficinas entonces pulsas dices cuál es tu oficina y fuera ¿de acuerdo? pues pones el negocio el nombre de tu negocio te dirá quieres añadir una ubicación a la que los clientes puedan ir como una tienda o una oficina que es lo que os he dicho sí la respuesta es sí no estás abriendo eso para no poner una dirección ¿cuál es la dirección? te pedirán los datos básicos ¿de acuerdo? dirección postal código ciudad provincia no hay más secretos aquí la dirección tiene que ser la dirección física que tenga ¿vale? no os liéis con la dirección fiscal la dirección de no sé qué dirección física geolocalización queremos que nos localicen e ir hasta ahí y si somos una consultoría en un piso residencial os identificáis como oficina Marcelino ¿vale? os identificáis como oficina y entonces podéis crear la ficha ¿ofreces tus servicios a clientes fuera de la ubicación? porque esto también se ha habilitado ahora ya nada Marcelino un placer también te permite decir tengo mi sede aquí en esta oficina pero ofrezco mis servicios fuera de la ubicación si pulsáis que sí podéis poner incluso el radio de actuación que tenéis por ejemplo atiendo a mis clientes en 80 kilómetros en la redonda tengo un cliente mío es una empresa de jardinería y ellos dicen sí pero la gente no va a venir a mi oficina que sepan dónde está está en un poligón industrial pero lo que les interesa realmente es cuál es mi ámbito de actuación entonces tienen en su ficha de Google My Business que ofrece sus servicios en 80 kilómetros alrededor no mentira son 40 kilómetros alrededor de Marbella porque ellos no trabajan por ejemplo en la zona Nerja entonces segmentándolo así se ahorran que gente que lo esté buscando les diga hola te llamo de Nerja para que vengas a cuidarme el jardín y se aseguran de que la gente de esa zona sepa que tiene ese radio de actuación es que estoy en Estepona no te preocupes que nosotros llegamos es que estoy en San Pedro perfecto en Lidia no hay problema ¿de acuerdo? entonces os permite ofrecer servicio fuera de la ubicación añadir zonas de servicio porque también se pueden añadir áreas ¿vale? esto os lo abrirá en función de la zona geográfica que pongáis Google os abrirá áreas sobre todo esto está pensado para ciudades más grandes en ámbito de ciudades andaluzas es difícil que te diga que te habilite las áreas pero ojo te las puede poner por ejemplo Madrid-Barcelona tú puedes decir que vas por determinados barrios o por una zona determinada atiendes en el Echampla pero no atiendes en la zona alta pero en Málaga por ejemplo puedes decir que atiendes Málaga pero no atiendes el Palo porque no nos cambia el hotel Palo es una broma saludos a la gente del Palo así que podéis determinar las áreas podéis poner códigos postales por ejemplo eso pasa con gente que tiene un negocio una oficina pero luego tiene un despacho también en otra zona por ejemplo en un pueblo tú tienes tu oficina aquí pero como tu pueblo es yo que sé Villanueva del Rosario que es el pueblo de mi madre pues pones el código postal que es el 29 312 y dices que atiendes también allí ¿de acuerdo? atiendes en esa zona y en la otra pues porque tienes un despacho en casa y lo atiendes y ya la categoría que mejor describa tu empresa ¿vale? normalmente Facebook tiene unas categorías empresariales predeterminadas a lo mejor tienes que escoger una que es demasiado amplia pero como puedes poner tres luego puedes matizar ¿de acuerdo? a veces te dirá arte y entretenimiento motor pero motor es muy amplio motor puede ser que vendes barcos o que reparas coches que pasas la ITV pues solo te dedicas al cambio de neumáticos rápido pues la categoría empresarial te ayuda a determinar esa parte a segmentar tu negocio más porque todo eso aparecerá cuando alguien ponga una consulta en el buscador y crea la empresa la empresa se refiere dentro de la ficha pones la información de contacto el teléfono sobre todo permite recibir llamadas desde las búsquedas de Google como os he dicho antes esto de que ponéis un negocio y os dice cómo llegar ¿habéis visto que al lado está el botón de llamar por teléfono directamente al negocio desde el propio buscador de Google bueno pues ese botón de llamar está conectado al número de teléfono que vosotros pongáis aquí por eso es muy importante poner un un número de teléfono válido válido para la para vuestra ficha porque permitirá que la gente llame desde la ficha de Google My Business desde los teléfonos móviles hay un teléfono hay un micro abierto por ahí bien luego también os pedirá lo que os he dicho os va a pedir vuestra vuestra web hay tres formas de responder uno poner la dirección de tu página web dos no necesito un sitio web porque X motivo o el de obtener gratuitamente un sitio web de la empresa a partir de tu información Google os puede preconfigurar una web y vincularla a un subdominio suyo no os lo recomiendo personalmente como profesional del ámbito del marketing no os lo recomiendo porque eso se puede posicionar si luego queréis una web profesional podéis tener problemas de cara a canibalizar un un posicionamiento y eso es un poquito difícil de borrar después lo mejor es tener web poner no necesito web si no la tenéis ahora poner no necesito un sitio web porque luego lo podéis cambiar podéis actualizar la ficha y cambiarla pausa para ayudarse bien y luego mantenerte informado esto está muy bien porque Google te lanza informes mensuales de la actividad de tu ficha de Google My Business y te dice cuánta gente te ha visitado cuánta gente te ha encontrado con qué palabras te ha encontrado y te hace una pequeña segmentación de tu público es bastante práctico bastante útil y tiene cosas muy muy chulas yo os recomendaría que le digáis que sí porque sí es verdad además os notificará por ejemplo si alguna persona ha dicho que los datos no son correctos de la ficha y sugiere otros como otra página web pueden subir otras fotos el ding dong qué ruido es por favor no apagad los audios pues que yo sepa son las adiciones es cuando la gente cuando se une alguien me parece que es cuando suena el ding dong creo eso bien más siguiente tenemos ya todos los datos y ahora le damos al botón y nos dice ya tienes tu ficha de Google My Business ahora tienes que verificar para verificar que es súper importante es quizás una de las cosas más importantes de Google My Business es certificar que eres la persona física que existe y respira propietaria del negocio o de una empresa y posibilita el acceso completo a todas las funciones porque a veces no te deja acceder a todos a todas las funciones si no tienes el si no tienes la verificación completa de este modo una vez finalizado el proceso de introducción de datos Google My Business te va a decir qué vías tiene para comunicarse contigo puede tener todas o puede tener solo una que normalmente será la del correo postal tanto si lo hacéis para vosotros como para un tercero es importante decirles eso ¿por qué? porque la llamada de teléfono es una llamada si es una llamada automática saltará un contestador os dirá un número y ese número lo tendréis que introducir si es un SMS os llegará el código mediante SMS ¿vale? será G guión no sé qué no sé cuántos y eso validará la ficha que no tenéis esos dos modos y eso los pone por correo postal pues ponéis el nombre de la persona de contacto y le dais a correo y entonces en 13 días os llegará la carta súper importante avisar a todo el mundo que haya en ese negocio que va a llegar una carta de Google y que no es publicidad ¿vale? que es muy importante que hay un código dentro y hay que utilizarlo porque a mí me ha yo he tenido que dar fichas de alta para clientes de pequeños negocios y les digo te va a llegar una carta de Google vale, vale 13 días después te ha llegado la carta no, solo publicidad oh Dios mío pero mírala es que la he tirado la hemos liado tienes que volver a solicitarlo miradlo por favor miradlo siempre verificadlo y avisar a la gente que pueda recibir el correo que esa tarjeta es importante porque dentro de la tarjeta está el código que hay que introducir para verificar la ficha ahora veis que abajo del todo aparece más tarde verificar más tarde eso puede pasar por ejemplo si das de alta la ficha y tú no vas a estar en el negocio ese tiempo si das de alta la ficha y no puedes atenderlo o no vas a estar o no te fieles de la persona que lo vaya a recoger pues dale a más tarde pero acuérdate que vas a tener que acabar verificándolo porque si no no vas a poder acceder a todas las funcionalidades que tiene Google My Business dentro esto son las tripas de Google My Business una vez verificada la propiedad te da acceso al panel de control completo desde la columna izquierda que veis se gestiona todo lo importante ¿de acuerdo? página principal publicaciones información estadísticas reseñas los mensajes porque os pueden llegar mensajes ¿vale? directos se atienden desde aquí fotos que vayas a subir tú o bien o bien fotos que tengas que dar de baja porque gracias pero es fundamental que esté sonando no Miguel Ángel ya lo han dado de baja más que que sea fundamental ya lo han silenciado no te preocupes bien tenemos los mensajes las fotos las fotos son las que nosotros vamos a subir y también ahí veremos las fotos que suben los clientes podréis haber visto que en muchos tipos de negocio los clientes suben fotos sobre todo a la gente le encanta hacer fotos de comida pero bueno también de otros tipos de negocio esas fotos que podéis ver algunas si no se adecúan a vuestro negocio podéis denunciarlas para que las quiten si es una foto de mala calidad si es una foto que no tiene nada que ver ¿vale? yo he tenido que dar de baja algunas fotos que eran verdaderos periplos de gente que reivindicaba no sé qué historias y colgaba fotos de escenas de guerra y tú que hace que hace un reportaje de la guerra de Siria en mi página web pues porque alguien le había dado el calentón cerebral y se había puesto a subir eso entonces las puedes denunciar a Google pero eso tiene un periodo ¿vale? como os he dicho no hay nada inmediato sitio web sitio web no es vuestra página web es para hacer una web con Google My Business la que yo os he desaconsejado si queréis adentraros ahí ese es un tome vuestro yo os la desaconsejo y luego usuarios usuarios quiere decir gente que tú autorizas para que pueda manejar también la ficha de Google My Business esa ficha de Google My Business lo que tiene es que puedes adjudicar varios roles está el administrador propietario que será el que verifique la web está el editor está el publicista también que puede hacer publicaciones etcétera las más importantes que yo os destaco aquí crear publicación que es para cuando vayáis a lanzar una oferta lo que sea ponerla incluso en la ficha de Google My Business añadir foto es importante que tengáis las fotos del negocio actualizado incluso por temporada si tenéis una foto de temporada de verano 2019 cuando hagáis las fotos de 2020 dais de baja 2019 y subid la de 2020 eso hace que se vea que la ficha está viva y luego tenemos crear anuncio si pinchas ahí eh mentira lo que te dicen ahí no lo vas a manejar desde Google Ads desde Google My Business lo vas a manejar desde Google Google Ads no te tires de los pelos Cristóbal no te preocupes no es tan difícil ¿vale? crear anuncio es que te preconfigura unos anuncios en base con base en tu ficha de Google My Business si le dieras a empezar aprovecharía que estás logueado en Google My Business para llevarte a Google Ads y a partir de ahí hacer anuncios luego las estadísticas e información eso es información base de tu empresa te va a pedir pues que actualices que hagas una descripción más grande que pongas más fotos que subas vídeos todo eso se hace a través de información y de fotos estadísticas súper importante revisarlas una vez al mes aunque os llegue al correo es bastante bastante importante y os da una información muy valiosa y las reseñas se gestionan desde aquí se pueden habilitar o deshabilitar algunas Google las habilita y no las puedes quitar ¿vale? te las ha puesto y punto pelota no hay dos fichas de Google My Business exactamente iguales porque Google las varía un poquito de un negocio a otro tipo de negocio ¿vale? y por último ya tenemos fotos y los usuarios que ya os lo he dicho importante aquí veis que os he puesto tu última publicación 50% de descuento en todos nuestros servicios con código no sé qué ¿por qué? porque eso es un tipo de publicidad que tú puedes poner en Google My Business para alguien que esté buscando el negocio lo encuentre y como reclamo y forma de distinguirte de la competencia tú creas una oferta para que acaben de llegar hasta ti los horarios los puedes poner no los puedes poner tienen también el botón de abierto todo el día abierto siempre cerrado ¿de acuerdo? te va a pedir muchas veces que pongas el horario una y otra y otra vez actualiza el horario haz cambios tu página está incompleta poned horarios mi consejo es que pongáis horarios aunque sea un horario aproximado porque si no va a ser muy pesado muy pesado Google con eso pero vamos que es súper sencillo le das a click pones las horas y a volar y a otra cosa mariposa bien en los datos de la empresa pues ponéis la descripción de la actividad veis que tenéis hasta de acuerdo que eso es para que lo rellenéis y pongáis lo más importante de vuestro negocio datos que yo pondría a qué te dedicas y en qué te diferencias de tu competencia fotos que subes tú clientes que son fotos que suben vuestros clientes a la ficha de Google My Business esas son las que podéis denunciar si no se adecúan al negocio Google os dirá que por qué la estás denunciando y os dará cuatro o cinco razones 360 que estos son fotos que se hacen en un formato determinado que os permite hacer un perímetro de 360 grados de hecho os pueden llegar empresas diciendo que hacen fotos 360 del programa de Google vídeo y luego ya podéis diferenciar también fotos de interior y exterior para que la gente no se confunda sobre todo si en la foto de Google Street View aparece un negocio antiguo subid fotos del exterior vuestras con vuestro cartel con vuestro horario de apertura y demás para que la gente lo relacione no que vea la antigua y diga no me fío no sé si es el mismo sitio ¿de acuerdo? ya está el sistema es súper fácil le vas a añadir fotos abrir la galería y lo subes lo podéis hacer tanto desde el móvil como desde escritorio sin ningún tipo de problema las de exterior yo os recomendaría que las hicieras desde móvil a Google le gustan más que las fotos del exterior sean foto hecha así con el móvil desde la puerta del negocio a pie de calle como quien dice vale esto es lo que veréis en escritorio aparece así en móvil ya sabéis que sale con unos botones más grandecitos para hacerlo más accesible bla 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 ¿vale? así es como saldrá la ficha aparece la aparece el mapa aparece el exterior saldrá el de street view a menos que vosotros hayáis subido el de exterior ¿vale? el sitio web si lo hay como llegar guardar porque tú puedes guardarte una ficha de Google My Business el teléfono aparece abajo pero si habéis verificado el teléfono también sale el botón para llamar ¿vale? el botón para llamada reserva etcétera lo puedes enviar a un teléfono y luego ya escribir reseñas y añadir fotos como veis pueden añadir más fotos y pasará ¿vale? así que ahí va mantén el contacto con la clientela a través de las reseñas las opiniones realizadas por el cliente son muy importantes son un factor determinante yo las miro en uno y más de un medio si siempre miro cuántas tienen en total cuántas son negativas y si responde las negativas porque si un negocio no tiene ninguna negativa sospecho si tiene una proporción ligera de negativas y veo que las opiniones están contestadas que está razonado que algunas de las negativas son idas de olla de la gente o de clientes que no saben realmente lo que están diciendo en plan es que no he ido y no me ha gustado y tú me perdona ¿de acuerdo? yo siempre lo verifico todo y como yo lo hace mucha gente así que tenedlo en cuenta aquí veis un ejemplo ¿vale? me gustaría que hubieran sido más amables aún así el servicio es profesional trato al cliente mejorable ¿veis? es una crítica de uno es bastante destructiva podría haber sido un dos al menos el trato al cliente mejorable pero el propietario respondió lamentamos tu experiencia con nosotros intentaremos compensarte con un bono de 50% de descuento futuros tal y cual yo no descontaría yo le diría que vuelva y que le vamos a aprobar que podemos atenderle bien que en realidad eso fue la excepción a la regla pero ojo eso ya depende de vuestra filosofía de negocio ¿vale? luego a la hora de mantener el contacto también la otra forma de mantener el contacto es a través de las publicaciones que podéis hacer para Google May Business como podéis ver esta que se se hizo de prueba pone un buen reclamo bien trabajado podéis poner botones botón de reservar botón de pedir online en tiendas virtuales pedido de comprar perdón botón de comprar botón de registrarse si lo que estáis pidiendo es que registren algunos datos y el botón de llamar para el número de teléfono ¿de acuerdo? podéis hacer todo eso y poner esos botones en las publicaciones así que si queréis hacer una campaña de temporalidad y la estáis haciendo por ejemplo en redes sociales no os olvidéis de la ficha de May Business que lo podéis complementar haciéndola ahí también y poniendo un botón de llamar para captar a la gente estadísticas esta es una muestra de lo que os podéis encontrar esto es de un cliente real ¿vale? he borrado algunos datos la ficha os da muchísimos muchísimos datos por ejemplo te dice cuántos usuarios te han encontrado en Google SMS en este caso 14.357 eso se refiere a impresiones una impresión es cada vez que Google muestra tu información a alguien eso es una impresión cuánta gente ha solicitado indicaciones le ha dado al botón de cómo llegar cuántos han visitado el sitio web es decir tenías el botón de web y han pinchado ahí y te han encontrado cuántos han llamado cuántos le han dado al botón de llamar te hace una parcialidad es decir cuántas cuántos clientes que te han buscado te han encontrado de forma directa de forma indirecta que clientes que encuentran la ficha de tu ficha buscando una categoría un producto o servicio es decir que no han puesto el nombre de tu negocio sino que han puesto un cambio de neumático barato y le ha salido tu ficha de Google My Business ¿cómo consigues aparecer con esa palabra clave? pues usando esa palabra clave en la descripción de tu negocio y en las publicaciones que vayas haciendo si en las publicaciones y en la descripción usáis esas palabras clave hará que la ficha de Google My Business salga con tu nombre de la empresa y con esas palabras clave ojo también dependiendo del nivel de competencia que haya no quiere decir que por ponerlo vayas a salir al momento y luego por marca porque hayan buscado una marca relacionada con tu empresa porque tú trabajes con determinados distribuidores proveedores etcétera y que bueno pues está asociado y apareces ¿de acuerdo? bien ¿dónde ven los clientes tu empresa en Google todo esto son datos que os llegará al correo como os digo es tremendísima la cantidad de información que os da pues te lo dice en la ficha de Google My Business en la ficha de Google Maps porque sabéis que en Google Maps cuando tú veis indicaciones en Google también te pueden salir las fichas de Google My Business si estás geolocalizado de ahí la importancia de geolocalizar y de ahí este curso así que tenéis que tener en cuenta esos datos aquí os dirá realmente cuánta gente te encuentra desde dónde te encuentra etcétera y además de solicitar indicaciones llamarte visitar te indica las acciones que hacen los clientes en tu ficha de Google My Business y además la geolocalización es que da una cantidad de datos que es tremendo tú dices todos esos datos están en mi móvil sí pues ahora los tengo yo ilegalmente además de forma legal vale y fijaos aquí por ejemplo una captura de Málaga os dicen pues mira del parque tecnológico tantos de la zona de Horta de Gasset tantos de la zona de carretera de Cádiz tantas tantas personas eso con cualquier ubicación ¿cómo optimizarlo más para que llegue a más gente? bueno pues invirtiendo normalmente para crear un anuncio de Google My Business se le da crear anuncio y os sale un panel como este selecciona tu objetivo publicitario que te dirá si quieres llamadas si quieres aparecer en la búsqueda si quieres ofrecer un producto o una oferta crea tu anuncio tienes que meter el texto importante y meter palabras clave en ese texto ¿de acuerdo? palabras clave me refiero a palabras de vuestro negocio pensando siempre como el cliente no como vosotros sofás baratos en Málaga sofá Cheslon sofá de tres plazas acuario de 100 litros barato pensad como el cliente y define un presupuesto le pones un presupuesto y con base en ese presupuesto aparecerá X veces defines el ámbito geográfico le dices en qué sitios quieres aparecer le dices sobre qué producto lo vas a hacer y eso el presupuesto ¿de acuerdo? las campañas de Google Ads son más caras que las de Facebook por ejemplo ya os aviso y esto es en caso de que ya exista la ficha pero no está reclamada entonces aparece la ficha del negocio y sale eres el propietario de esta empresa eso quiere decir que la ficha no está reclamada pincháis ahí y os pedirá una verificación tal y como hemos visto os dirá ah bueno vale pues ya está y con el enlace que os he pegado aquí en la presentación también se puede reclamar la ficha de Google My Business ¿de acuerdo? no tiene ningún secreto clicas rellenas el dato y te mandan las formas de contacto y de verificación vale vamos a pasar a Facebook preguntas dudas consultas sugerencias pues ahora pasamos a Facebook ¿cómo situar tu negocio en Facebook Places y por qué tengo que hacerlo? vale la gelocalización dentro de Places te permite encontrar a un público mucho más segmentado que con Google Google lo bueno es que llega a todo el mundo con Facebook Places vas a llegar a gente que esté en Facebook pero la distinción es que la gente que está en Facebook ya está mucho más segmentada no es un público tan general como el de Google luego ya está un poco más predispuesto a entrar también os he pegado la dirección donde encontrar usar la herramienta geolocalización si no usáis la herramienta de dentro de Facebook Pages vale de la fanpage la pongo otra vez por si la queréis apuntar vale facebook.com barra business y ahí os abre ya todo el todo el formato se puede hacer a través de esas dos formas a través de esta dirección que os he dado o a través de la fanpage del negocio luego ¿qué necesidades hay permite cubrir caray para una empresa pues primero a nivel Facebook Places crear una fanpage o página de la empresa que esté segmentada marcar el emplazamiento porque eso conforme tú hagas la página de fans la fanpage de Facebook ya te dirá cuál es la dirección y él mismo lo segmentará en un mapa gestionar la reputación online porque también se puede opinar en Facebook como no y hacer publicidad geolocalizada porque también podéis hacer la publicidad de Facebook situar tu negocio en Facebook Places os permite dirigiros a un tipo de público determinado por ejemplo vuestro público principal el público personalizado esto es la segmentación de públicos el personalizado es decir público que al que apunta tu página por hablar de intereses que a ellos les gusta público similar que tienen intereses parecidos al principal eso quiere decir que Facebook puede mostrar tu localización a gente que tiene intereses parecidos a aquellos de los que trata tu empresa y el derivado que es cuando por ejemplo un amigo tuyo un conocido un familiar tu tía Puri que está siempre en Facebook compartiendo cosas y carteles de gatos grimosos pues le da tu tía Puri le ha dado me gusta la zapatería no sé qué pues a lo mejor eso te eso es una segmentación derivada ¿vale? los aspectos más destacados para este tipo de anuncios y promoción de la fanpage son que puedes abrir una puerta una cuenta publicitaria y enfocar y segmentar un montón con base en tu segmentación geográfica que es una de las gracias que tiene la publicidad de Facebook que puedes hiper segmentar por intereses y por área geográfica algunos sitios te dejan hasta incluso por barrios reclama si no puedes hacer alguna de las acciones de la ficha porque debes de tener el control total ¿vale? sobre todo de las estrategias geolocalizadas ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay veces que Facebook te pone no puedes hacer esta acción no estoy de acuerdo denunciar reclamar y promocionar post o usar el asistente de campañas cuando tú promocionas un post de tu negocio o haces un anuncio este anuncio se segmenta geográficamente con base en esa geolocalización que tú has puesto ojo tú puedes hacer una geolocalización totalmente distinta porque te estés dirigiendo a público extranjero y quieras que el anuncio salga en Inglaterra eso lo tienes que marcar tú en la publicidad ¿vale? pero la geolocalización le permitirá ver a ese público que está dirigiéndose a un negocio que está en España a la costa del sol y que le puede interesar para cuando venga de vacaciones por ejemplo no uses siempre la misma estrategia varía sobre todo de cara a la hora de promocionar tu negocio con esa geolocalización que te da Facebook una de las acciones publicitarias que puedes hacer es lo diré crear una tienda virtual dentro de la fanpage esta tienda virtual también tendrá los datos geográficos de tu tienda de la fanpage eso es la falta de café de la fanpage ¿de acuerdo? así los usuarios de Facebook potencian las interacciones para generar nuevos clientes y despiertan el interés captando la atención del usuario por ejemplo puedes hacer campañas publicitarias a nivel de tu ciudad a nivel de provincia ¿vale? todos esos segmentos te los va a decir Facebook en número de habitantes y posibilidad de impacto un impacto es cada vez que Facebook muestra una vez un anuncio porque es importante el anuncio del que os estoy hablando en la geolocalización porque es una de las formas más masivas de llegar a través de Facebook esto se debe a que Facebook en 2016 hizo una jugarreta muy gorda que fue implementar un segundo algoritmo que limitó la visualización de las fanpages en un 95% primero te vende que te hace falta una fanpage para tu negocio y luego te dice pues si no pagando va a ser que no y lo limitó un 95% y por eso ahora son tan importantes los grupos para las empresas crear un grupo basado en tu empresa todo eso además se segmenta a través del área geográfica que tú marques en tu ficha de Facebook ¿vale? así que quedaos con eso a la hora de crear vuestra ficha de Facebook poned siempre la geolocalización y marcad la dirección además de todos los datos también los datos que tenéis en Google My Business los podéis emplear en Facebook la descripción corta la descripción amplia las fotos los vídeos ¿qué hace eso? eso genera una identidad de marca es una identidad de marca que va a unificar las imágenes y lo que percibe el público de vosotros ojo Facebook Places que en realidad es el sistema de localización de geolocalización permite también poner reseñas os hago la misma recomendación que con las reseñas de Google My Business no se responden caliente se responden todas algunas no valen la pena porque es que de verdad no me gusta bueno pues nada hijo tú sabes que una persona que lea una reseña que pone no me gusta en realidad no le va a prestar mucha atención va a decir pues no le ha gustado ¿qué le vamos a hacer? vale a la hora de gestionar esta geolocalización de Facebook Places os recomiendo mucho que os bajéis al móvil la página de administrador de páginas ¿vale? es una app que sacó Facebook antes dejaba que gestionar las páginas y las puedes gestionar desde la app normal de Facebook pero para entrar en materia y entrar en materia mucho más en profundidad y gestionar bien toda la la ficha tenéis que bajaros la app de administrador de páginas de Facebook sale una banderita naranja eso os permitirá gestionar adecuadamente todo eso incluyendo las reseñas los comentarios los posts y las campañas de publicidad lo bueno es que os permite también hacer como en la ficha de Google My Business tener varios roles de página autorizar a más de una persona de hecho yo recomiendo siempre tener a más de una persona en vuestra ficha tanto de Google My Business como de Facebook porque os sirve como una cuenta de respaldo una cuenta de respaldo es por si a vuestra cuenta principal le pasa algo os cierran la cuenta os roban la cuenta lo que sea siempre tendréis un acceso secundario ya sea de una persona de confianza o con una cuenta alternativa niño guiño codazo ¿vale? a Facebook no le gustan las cuentas alternativas pero que lo vamos a hacer ¿se nos puede mandar el video grabado para una nueva sesión? eso comenta mi compañera Ana que el video de esta sesión para que podáis ver mi hermosa faz estará mañana subido a YouTube ¿vale? ¿y qué más me queda de Facebook? ah bueno eso iba por las reseñas ¿qué pasa si nos hacen comentarios en en las publicaciones tanto en las que ya hemos segmentado por por geolocalización como en las que no de nuestra fanpage? hay dos mecanismos ¿vale? se pueden contestar a las publicaciones ya sea una publicidad que hayamos hecho con base en la geolocalización de la empresa encuentra tu tienda de bicicletas en Málaga la gente puede poner un comentario en esa publicidad o en tu propia página entonces nunca se contesta en caliente pero también es importante saber que tenemos la herramienta de ocultar comentarios ¿vale? si somos los administradores podemos ocultar los comentarios si veis que hay como de repente os aparecen 8, 10, 15 comentarios negativos y todos o leís que vienen de la competencia o están montando algo alguien de la competencia se ha sentido ofendido por tu publicación o lo que sea da igual no contestéis a eso ocultadlo y a volar muchos pueden subir otra y decir han ocultado mi publicación si no se adecuaba a las normas de uso y de convivencia de esta fanpage punto no os tenéis que justificar mucho más con el público en ese sentido mientras seáis educados y observéis las normas de cortesía ya está aparte lo de siempre no se admiten comentarios con insultos con racismo etcétera y tú puedes decir Damián ¿todo eso te pueden montar en una geolocalización por facebook? sí sí en facebook hay mucha gente y de mucha catadura ojo cuando si tenéis una cuenta de instagram importante no he incluido aquí instagram pero si tenéis una cuenta de instagram vinculada a la fanpage y la geolocalización se trasladará también a la cuenta de instagram ¿de acuerdo? no se usa tanto a nivel de geolocalización pero siempre está bien tenerlo porque hay público que se dirige más a esa red social entonces si habéis vinculado las dos cuentas que aparece en la configuración de la fanpage entráis en configuración y os sale instagram verificáis la cuenta metéis el código que haga falta o tenéis la sesión abierta lo verificáis y ya tenéis las dos cuentas coordinadas a partir de ese momento la geolocalización se traslada también a instagram sin demasiado problema ¿de acuerdo? y vamos ya con el último que es Foursquare este va a ser más breve porque Foursquare es que está ultra mega preparado para esto que de hecho yo tengo la app redescargada de no hacer demasiado porque está es nueva tiene unos parámetros nuevos bueno una barbaridad el problema que usó que hubo en su momento con Foursquare es que la gente perdió interés Foursquare es una herramienta que sirve y funciona muy bien cuando queréis hacer algún tipo de gamificación ¿por qué? porque os permite como negocio daros de alta y contar las veces que una persona ha estado en vuestro negocio con las visitas que marque con los pines que marque en Foursquare y os permite hacer un pequeño programa de fidelización por ejemplo que eso para negocios para pequeños negocios que tienen mucha afluencia de público o una afluencia de público determinada puede estar muy bien porque ya no tienes que estar repartiendo una tarjeta de puntos sino que a través de Foursquare te va marcando los usuarios entonces tú me puedes decir pero es que Damián la gente ya no usa Foursquare pues ponte un cartelito que diga usamos Foursquare y forma parte de nuestro programa de fidelización programa de puntos tienes descuentos te regalamos un llavero pues comunicarlo no tenéis nada que perder y los que ganéis por ahí es gente que se lo lleva lo bueno de Foursquare es que funciona a través de la geolocalización pura y dura lee la ubicación del móvil y si estás en la cercanía pues saldrá el pin de tu negocio si tú has entrado y lo has registrado que no tiene mucho misterio vale que es pinchar en la ubicación tienes un negocio si clicas y rellenas de nuevo que os va a venir bien las fotos la descripción la descripción larga y los datos que hayáis volcado en Google My Business ¿por qué? porque eso funciona vinculado es decir unificando la imagen de marca lo bueno de Foursquare es que además el usuario no siempre tiene que acceder directamente a Foursquare Foursquare tiene un sistema que es el Swamp que se queda latente y va registrando las cosas y actualizando el perfil de Foursquare hay gente que es feliz viviendo estando fichada tantísimas veces por Foursquare así que no le vamos a pinchar su burbuja y lo podemos aprovechar para nosotros como un sistema de gamificación y de dar premio a la fidelidad por acudir a nuestro negocio como os digo Foursquare es entrar registrar el negocio y listo Swamp es la herramienta que se utiliza también para escribir valoraciones y opiniones empezó a ser de nuevo más notoria porque venía instalada de base en iPhone de hecho se hizo una prueba y se pudo determinar cuánta gente compró el iPhone 6 creo que fue o el iPhone 5 o el iPhone 6 por las ubicaciones registradas en Swarm en las tiendas Apple y el tiempo que pasaba allí porque además te mide el tiempo y a ti como usuario de un negocio te da todas esas estadísticas ¿vale? tiempo que pasa el negocio cuántas veces va si deja opiniones qué ruta suele seguir porque a lo mejor te interesa estudiar eso para poner publicidad en alguna zona cercana etcétera y te permite acceder a esas estadísticas sobre todo conociendo esos datos útiles porque es como en Facebook tú puedes hacer una publicidad y obtener datos muy 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 específicos con base en esos perfiles en el perfil de Facebook en el perfil de Foursquare porque Foursquare también te dice si ha estado en más tiendas similares a la tuya si ha ido con la seguridad qué es lo que hace de qué temas habla y demás eso te permite complementar cosas y sacar ideas para lo siguiente que son las promociones puedes hacer promociones especiales a los clientes más fieles o con más números de visitas como os he dicho que Foursquare va marcando va marcando las veces que se va pues entonces va apareciendo todos esos datos y te permite hacer campañas también de geolocalización enfocadas estrictamente a a a ese público que ya vas ya estás yendo a un público que sabes que va a acudir a tu negocio con lo cual te estás quitando por ejemplo en el caso de Google Ads pues que lo vea gente que en realidad no le va a interesar porque Google Ads no te permite segmentar tantísimo tantísimo son herramientas Foursquare y Facebook que te dejan segmentar de una forma masiva hipersegmentar ver intereses y llegar a gente que antes no pensabas que podías llegar pero que ya sabes que la mitad del trabajo la tienes hecha porque ya no es gente que tienes que convencer para que vaya es gente que sabes que ya le interesa tu producto y con esto acabamos con tres minutos de antenación para dejar si te va a preguntar si tenéis acabamos esta presentación sobre la geolocalización tipos de campaña que podéis sacar cómo enfocarla y lanzar todas las me podéis lanzar preguntas lanzadme preguntas de nada Juan Carlos de nada Olga estupendo me alegro que esté muy claro era la intención porque a veces se puede hacer un poquito cuesta arriba hay términos hay herramientas pero bueno no hay problema por eso espero que haya estado todo claro si tenéis más prenditas o lo que sea tiene el mismo tránsito que Facebook que si te refieres a Foursquare no Facebook tiene mil millones de usuarios dos mil millones de usuarios y Foursquare bastantes menos pero viene bien tenerlo como una herramienta de refuerzo y viene explicado estupendo sin negocios solo online ¿me sirve todo esto? por supuesto que te sirve porque de hecho Google My Business tiene un formato que es para para empresas sin sede física no es que te limites que aparecerá una ficha de tu negocio si tú delimitas a qué área atiendes por ejemplo o con base en qué productos etcétera si solo es online también también te interesa tener una ficha de Google My Business y va para Ana Leal Facebook Business no a ver Facebook Business es la herramienta que te permite acceder a Facebook Places no Ana Foursquare en este caso no porque Foursquare sí que se basa en ubicación física en cambio Google My Business sí que te permite vale ya sé que no has incluido TripAdvisor es válido para cualquier tipo de negocio no TripAdvisor tiene un enfoque muy específico muy específico para negocios de hostelería algunos negocios han atrevido a hacerse ficha también pero lo más normal es que tú recurras a TripAdvisor si estás buscando algo relacionado a hostelería hoteles restaurantes spas cosas así pero normalmente TripAdvisor no sirve para todo de nada Paco gracias a ti Marcelino estupendo Cristóbal pues dale caña a la ficha publica cositas ya sabes dale caña me la apunto me la apunto Cristóbal punto com perfecto guiño de publica guiño guiño codazo me parece bien pues venga nos vemos el próximo miércoles el de publicidad online lo doy yo también ch Sage guiño etc si no